No sé cómo fue que tú llegaste a mí El destino es así No sé cuánto pero siempre te espiré Tal y cuando la sangre Tú estás aquí Nunca más te dejaré conmigo Con amor de mi vida Bésame sin miedo Con el corazón Y un beso que me lleve hasta el sol Bésame sin miedo Sin explicación Y un beso que me lleve el amor Bésame sin miedo Como si fuera el mundo No me importa lo que piensen los demás Tú eres toda libertad No me importa quién eres tú al de mí No te iremos a aprender Y hoy estás aquí Jamás te dejaré conmigo Para poder vivir Y un beso que me lleve el amor Bésame sin miedo Con el corazón Y un beso que me lleve hasta el sol Bésame sin miedo Sin explicación C Sy 我 Word Sanché Mi mirake sin miedo Durante el corazón Bésame sin miedo ¡No te dejaré conmigo! Y un beso que me lleve el amor Lo que le lleve el amor Bésame sin miedo sin miedo, sin explicación, a un beso que me llene de tu amor. Ay, no es ame sin miedo, como si fuera de tu estilo. Ay, no es ame sin miedo, como si fuera de tu estilo.